¿Cómo hacer la cobranza de extras o acompañamientos en un restaurante? A esta pregunta vamos a responder en este video usando como herramienta nuestro software Ciservi para restaurantes, discotecas, bares, cafeterías y afines. Mi nombre es Guillermo Arias de la empresa Cisplani e IRL y vamos a empezar. Muy bien, acá estamos en el sistema, vamos primero a definir qué son las especificaciones o acompañamientos o extras, como quiera llamárselo. Vamos a la opción de archivos, pasamos acá a esta opción y ahí vamos a definir uno nuevo. Por ejemplo vamos a indicar una especificación que le vamos a denominar ají, simplemente ají, o sea un poco de picante. Añadimos la especificación, vamos a ponerle un código 06 y acá le ponemos ají. Lo que vamos a indicarle es que no va a tener un costo adicional, simplemente si el comensal pide más ají se le proporciona. Ahora, ¿a qué productos se le va a asociar este acompañamiento o este extra? Lo vamos a indicar aquí. Bien, aquí ustedes pueden decirle que va para tal o cual plato, pero por razones de simplicidad en este momento voy a darle a todos. Doy OK y ya está. Grabo esto y listo. Así como existe esta especificación de colocar o no colocar ají extra en un plato, también hay otras, que puede ser por ejemplo colocar un huevo frito con un precio de un sol, guantán frito 3 soles 50 y así. Puede que alguien pida que su plato, que su comida tenga poca sal, también es un detalle que se le pide al cocinero para ese plato. Obviamente no hay un costo implicado en ese pedido del cliente. Entonces por eso que poca sal está con un valor de 0. Bien, entonces entendiendo que hay especificaciones con costo y otras sin costo, vamos a avanzar. Salimos de esto, nos vamos a hacer una operación de venta. Bien, para la operación de venta vamos a este elemento, este botón. Vamos a proceder a realizar la atención de mesa. Tenemos las opciones de mesa, delivery, para llevar, etc. En este caso tenemos visible solamente lo que es mesa y la otra que es para llevar. Así que bueno, vamos con esto. Aquí vemos las mesas que están en verde, son libres, las rojas tienen productos. Y bien, vamos a colocar el mouse sobre la mesa 1. La mesa 1 tiene estas categorías disponibles. En realidad todas están disponibles. Cada categoría tiene sus platos que están contenidos en ella. Bien, vamos a trabajar entonces con el tallarín con pollo personal. Vamos a dar clic. Y acá nos dice el sistema si queremos escoger alguna especificación o acompañamiento. Vamos a decirle que queremos que se incluya el guantan frito. Bien, y que a su vez se le añada un poco de ají. Bien, listo. Bien, el costo normal de este plato de tallarín con pollo es 15 soles. Pero como ven acá, figura ya 18.50 por el guantan frito. El ají no ha tenido ningún efecto sobre el precio. Muy bien, le damos OK. Ya tenemos un elemento. Ahora vamos a agregar otro. Digamos que se trata de este otro platito. El langostino. Muy bien, y al angostino vamos a decirle que lo queremos simplemente con pepinillos, digamos. Bien. Listo. Y le damos OK. Ya está, nada más. Acá tenemos la suma. Esta suma corresponde al precio de los productos más los extras que se han pedido. Muy bien. Le damos el clic en el botón de envío a la cocina. Y con esto, en la impresora de cocina, se ha generado el ticket correspondiente. Bien. Si nosotros pedimos, por ejemplo, una bebida alcohólica, se generaría un ticket en el bar. Muy bien. Vamos a pasar de frente a la precuenta. La precuenta se ve de esta manera. Ahí está el total de lo que se va a cobrar. Salimos. Pasemos a la cobranza. Bien. Esto es como en una cámara rápida. En realidad esto demora más. Ya está. Ya estamos en la cobranza. Y en este momento de la cobranza, el sistema nos indica que por productos se está cobrando cincuenta y tres soles. Y por las especificaciones o acompañamiento, cinco cincuenta. Bien. Hace este total que lo vemos acá. Cincuenta y ocho con cincuenta. Procedemos a la cobranza. Vamos a simular que el cliente nos proporciona un billete de cien soles. Entonces vamos a decirle que se cobre todo de ese billete. También podemos emplear tarjetas. Bien. Por ahora vamos a hacerlo así. Ya está. El sistema me da las opciones que vemos acá abajo. Boleta o recibo. ¿Por qué factura no se activa? Porque está en gris. Es porque no hemos indicado la identidad del cliente. Bien. Entonces por eso nos da estas opciones. Vamos a emitir una boleta. Esta es una boleta electrónica. Hacemos clic. Esperamos un momentito que se conecte. Y ya está. Tenemos la boleta de venta electrónica. Esta boleta aparece aquí en pantalla porque estamos haciendo una demostración. Bien. En la vida real esto aparece en una impresora. Ok. En una impresora tiquetera. Ya tenemos el documento comprobante de pago. Con todos los requisitos que pide la ley. Muy bien. Acá está todo desglosado. Acá abajo. Tenemos el monto. Tenemos lo que se entregó en efectivo. Y al final el vuelto. Que se le va a devolver al cliente. Muy bien. Ahora salimos de esto. Salimos también de esta ventana. Estamos en el sistema C-Serve. Y vamos a comprobar que esta boleta ha llegado al sistema facturador. Lo cual ya sería una garantía de que va a ser trasladado a su vez a los servidores de su NAT. Bien. Para eso vamos a pasar al navegador. Y aquí está el navegador con nuestro sistema de facturación electrónica online. Ok. Vamos a refrescar la página. Y aquí nos aparece el comprobante que hemos generado. El número 180. Este es el comprobante. Ahora. ¿Cómo vemos el comprobante? Si queremos imprimirlo o simplemente visualizarlo. Pasamos acá al PDF. Y aquí en PDF. El sistema lo ha generado en línea. Y lo estamos viendo en este momento. Bien. Ahí está su logotipo. Los datos legales. Y el contenido. El contenido de nuestro comprobante. Bien. Y eso básicamente es todo. Ok. Muchas gracias por su tiempo. Y cualquier comentario siempre será bienvenido. Hasta luego.